Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJPito y estamos en un nuevo programa de videojuegos para hablar de muchísima información importante ¿Cómo os quedáis si os digo palabras como Playstation 5 Slim o Playstation 5 Pro? Pues atentos porque este video trata de eso Y atentos como siempre hablamos del comentario más votado en el video anterior En esta ocasión es de Brian Omar que nos saluda desde Barranquilla, Colombia Un saludo enorme a todos mis suscriptores colombianos y suscriptoras por supuestísimo Un saludo a toda la comunidad, que bueno, sois muchos los que me veis desde allí Así que bueno, saludos a todas las comunidades Pero en concreto a Brian Omar que ha sido el comentario más votado del video anterior Que no quiere preguntarme nada, simplemente me quiere saludar Así que un besazo enorme Y ahora atentos, vamos a hablar de mucha información De la Playstation 5 Slim y de la Playstation 5 Pro Que llegaría en 2023-2024, finales de 2023-2024 Y es que si recordáis, si echáis la vista atrás Esto yo ya lo había dicho aquí en el canal hace mucho tiempo Si la consola sale en 2020 y tiene un ciclo de vida de 7 años Lo normal es que por 2023-2024 salga la versión revisada Si nos atenemos a la anterior generación Lo normal es que la Playstation 5 Pro y la Playstation 5 Slim Salga a mitad de generación Y eso es 2023-2024 Lo que se está hablando y lo que se habló En el día de ayer, que me he querido esperar para recopilar toda la información Es 2023 Así que Sé lo que estáis pensando Sé lo que estáis pensando Prieto, todavía no hay stock en tiendas Y ya está pensando Sony en una revisión Pues sí chicos, así es Y ahora, reventad el botón de like Porque este va a ser el monotema Prácticamente vamos a hablar sobre todo de esto Pero hay muchas cosas que contar también Si no nos da tiempo ahora, lo contaremos esta tarde Reventad el botón de like que ayuda muchísimo Comentad Comentad en el vídeo Saludad Comentad Hablar lo que digáis Ayuda muchísimo a que Youtube comparta Y dé notoriedad al vídeo en la plataforma Pero sobre todo suscríbete aquí abajo Cuando me pones suscribirse Le dais, activáis la campanita Y estaréis completamente notificados para todo lo que va a venir Y ahora sí, nos ponemos en situación Y os cuento la historia Tal y como ha sucedido Los últimos rumores de la industria Hablan de esta Playstation 5 Slim Y una Playstation 5 Pro Aún tardará bastante en llegar Y es que la Playstation 5 Como ya sabéis Todavía no tiene stock en el mundo Es un producto muy codiciado Y es lógico Que de esperar hasta que la oferta No supere la demanda La compañía no va a iniciar los trámites Hacia una versión No solo más reducida en dimensiones Sino también más eficiente a nivel energético O lo que directamente se traduce En una reducción de temperaturas Y por ende de ruido Según la información que sucedió Que sucedió en el día de ayer Tarde noche Sony Ya le ha pedido A TSMC Que le guarde a AMD Una asignación mensual De obleas A un proceso de fabricación De 5 nanómetros Y si bien podríamos pensar Que este cambio de litografía Podría ser digna De una Playstation 6 Todo se quedará En una Playstation 5 Slim Con los 5 nanómetros También podríamos pensar Que a la vez Estarían pensando En una Playstation 5 Pro Ya que la Playstation 4 A la Playstation 4 Pro Pasaron casi 3 años Y tanto la versión Slim Como la Pro Estrenaron un nuevo proceso De fabricación De 16 nanómetros Versus 28 nanómetros Que tenía la Playstation 4 Original De esta forma Playstation 5 Slim Se convertiría En un sistema Mucho más compacto Y silencioso Y Playstation 5 Pro Se aprovecharía De un proceso De fabricación De vanguardia Que le permitiría Echar más carne En el asador Ofreciendo mayor potencia Con menor consumo energético Respecto al modelo original Por no hablar De que con ello Se buscaría superar En rendimiento La Xbox Series X Que en principio Pues De momento No tenemos información De que a mitad de generación Vaya a sacar Un nuevo modelo La verdad es que Toda esta información Tenéis las fuentes En la descripción Para que vosotros mismos Lo podáis ver Esta información Llega desde Varios portales Y según se explica Sonic ya estaría En conversaciones Con TSMC Que para que no lo sepa Es la empresa Encargada de la producción De semiconductores Utilizado en las consolas Para encargar Nuevos nodos De 5 nanómetros De cara a 2023 Si que es verdad Que a día de hoy Estamos en una escasez De semiconductores Brutal Y quizás Ese cambio a los 5 nanómetros Busca tener Más semiconductores Y más consolas ¿No? Típicamente Un cambio en los nodos Como he explicado antes Implica que hay una nueva Consola en desarrollo Como el paso de los 28 nanómetros De PS4 Los 16 nanómetros De PS4 Slim Y PS4 Pro De esta manera Por eso digo Que Sony estaría ya Preparando el desarrollo De varias consolas Que serían una revisión De Playstation 5 Estaríamos hablando De Playstation 5 Slim Y también de Playstation 5 Pro De hecho 2020 Se ha fijado 2023 Para que la revisión De Playstation 5 Pueda salir 2023-2024 Si tenemos en cuenta El tiempo de producción En masa del nuevo modelo Pues estaríamos hablando De estos años Guardad vídeo Guardad vídeo Para que luego No digáis Que no os lo advertí Esto nos deja Con una ventana De tiempo De unos 3-4 años Desde el lanzamiento Original de Playstation 5 Lo cual Parece razonable Si Lo digo de verdad Miramos la generación anterior De hecho Este movimiento No implica Una Playstation 5 Slim Y puede ser solo De una Playstation 5 Pro Sin embargo Dado que el objetivo Sería reducir gasto energético Todo a punto A que sería un modelo Menos potente Es decir Un modelo Slim Pero digo yo En ese año También salió La Playstation 4 Pro En su día Y Playstation 5 Pro Sería un movimiento Que buscaría Como he dicho Superar un rendimiento A Xbox Series X Porque sabéis Que a día de hoy Playstation 5 Es menos potente Que Series X Por supuesto Toda esta información Está basado En una filtración Que no ha podido Ser confirmada Esto también Os lo tengo que decir Pero A priori Y os lo digo De corazón Es bastante razonable De hecho Ya lo hemos hablado En más de una ocasión Tendremos que esperar A que pase el tiempo Y surjan nuevas pruebas Y Sony confirme Oficialmente la noticia Ya os digo yo Que no la va a confirmar Ni ahora Ni en unos meses Esto es algo Que veremos Con el paso del tiempo A mi me parece Si me preguntáis Prieto Tu que piensas Realmente De esta filtración De que hay una Playstation 5 Slim Y una Playstation 5 Pro Pues me parece Muy razonable Creo que van a existir Creo que Playstation Sabe Que está por detrás En rendimiento De Xbox Series X No es menos potente En Teraflops Y esa consola Playstation 5 Pro Creo que va a salir También creo que No es el momento Ahora mismo Un momento en el que No hay unidades Para todos En el que hay Problemas de stock En el que estamos Intentando salir De una pandemia Mundial Y creo que No es el momento Para hablar De Playstation 5 Pro Ni de Playstation 5 Slim Ni de más consolas Es momento de Sacar stock Que la gente Pueda comprar la consola Y tal Si que es verdad Y esto lo digo De verdad Que sacar una Playstation 5 Pro No sería para nada Descabellado Porque Ni una Playstation 5 Slim Porque lo hemos visto En el pasado Son movimientos Que Sony ya ha realizado Y la verdad No me extrañaría Para nada De que esto Pueda pasar No sinceramente De hecho Pues bueno Sería lo normal De hecho ya lo comenté En alguna que otra ocasión En el pasado Yo ya os comenté De que Playstation 5 Pro Se iba a lanzar A mitad de generación Y esto es algo Que Sony Tiene en mente Que puede Que va a realizar Simplemente tenemos Que esperar Y ver Que es lo que va a ocurrir Por supuesto No se puede confirmar Más allá de Menas especulaciones Pero sí que Pienso de verdad Que Sony A día de hoy Lo que tendría que hacer Es concentrarse En Pues sacar más stock Intentar Que toda la gente Que quiera comprar Una consola Pueda tenerla Que hayan Playstation 5 En las tiendas No en las tiendas online Sino en las tiendas físicas Que es lo que demanda La gente realmente Poder ir a tu tienda A comprar la consola Normal Que seguramente Millones de personas Se harían con esta consola Con la actual Y la verdad es que Creo que se deberían De concentrar Con ello El problema De hacer esto Puede ser El tema De los semiconductores Actuales Que no hay Hay escasez Por el tema De que no Sony Y Microsoft Quieren Esos semiconductores Hay otras empresas Como Apple Y Distintos Distintas empresas De telefonía móvil Que También quieren hacerse Con esos semiconductores Porque ya sabéis Que también Pues bueno Se fabrican Para Móviles Y otros menesteres Y entonces Pues ahí puede venir La escasez Y la decisión De Sony De cambiar De chip De esos semiconductores A los 9 nanómetros Para poder tener Más stock Y tal Pero bueno Creo que es un movimiento Que tenía que ocurrir Que va a ocurrir Y que Inesperadamente Ha salido En estos momentos En fin Que casualidad También os digo Que saliera ayer La noticia De Xbox Y Bethesda Y que se aprobaba Por fin la compra Y tal Y ayer saliera Esta noticia Como para Darle un poco Más de importancia Para la noticia De Xbox Tampoco me parece Realmente muy bien Porque esto es algo Que iba a pasar También Así que Seguimos informando Como siempre De la verdad Aquí tenéis la información Gracias de corazón Por estar ahí Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Subscribe Motherfucker ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!